Le recibo, por favor, manténgase a la parada y la presionale girando por fuera de servicio. Tenemos la insurgent, al parecer, en Riverside, coordenadas de H50. Le damos el alto, ¿no? Necesito una ambulancia urgente de Burger King de Metropol. Caballero, para a un lado, por favor. Muchas gracias. De acuerdo, caballero. No, no. No, no. Buenas noches. ¿Puede bajarse solo el conductor, por favor? Pongas aquí delante del coche que le damos bien. Pongas en la ropita, que estoy viendo aquí el cacahuete. Perdón, el miembro. Parece chiquitito, pero lo intuyo. Vale, ahora, ahora. Es que no sé. A ver las gafas, a lo mejor las tengo sucias, ¿eh? ¿De dónde vienen ustedes con este cochazo? Sí, sí, mira la matrícula. Mira, nuevísima, ¿eh? Talleres Paquito. La verdad que sí. ¿Y cuánto le ha costado? El taller es Juan. Me ha costado 150.000. ¿Y de dónde vienen? O sea, vienen del taller ahora, ¿no? Vienen del taller, entonces. Venga, manos arriba, manos arriba. Vale, vale, por favor. No, vale, vale, por favor. Me tiro, vale, por favor. Me tiro, no, no, por favor, no. No, no, por favor. No, por favor. No, 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 no. Venga, venga, ahí está. Ahí está, ya, ahí está, ya, para los bunkers. Para el bunkers de Cristóbal, ya. Agente. Si queréis, tomamos 111. Nada, ni atrás. Le... Bueno, ahora... Joder, se va a quedar. ¡Favor, por favor! No paga nada, por favor. Se va a poder disparar. Se va a poder disparar cuando tenemos dos. A ver, déjame, déjame la barra. Se van, se van. Le ponme una media en la boca. Diga a alguien que como disparen me metemos dos tiros a ustedes. A ver, me han puesto la barra en la boca. Por favor, chicos, no disparéis. ¿Alguien tiene un machete? Es que no entiendo la feña que ha... La gente, ahora mira, como no le podemos mover por cuestiones del mundo, ahora... Cuando estemos allí le quitamos la esposa y ustedes entran a un sitio. ¿Tú por qué? Por favor, por favor, tengo mucho miedo. No sé, tengo mucho miedo, ¿dónde me está llevando? No, pero puticlub no, que este me sigue muchas veces ya. No, no el culo no, por favor. No, no el culo no, no el culo no, por favor. No, yo no tengo voluntad ninguna. Ay, qué miedo. Usted, el que tiene miedo, ¿cómo se llama? A ver, mira, me queda aquí, mira. Se me ha dado un lapsus y todo en el cuerpo, no puedo ni moverme. Estoy aquí, es que tan plótico. A ver, te voy a quitar. Sí. No, la ropa no, ¿eh? Te voy a quitar la esposa. Eso es, pues. Madre mía, me ha quedado aquí. Ay, vale, vale. Pero no me dispare, por favor. Vale, yo entro, ¿eh? Pero así, a este paso o más rápido? Como el que quiera usted. Es que me duele la rodilla, ¿eh? A ver. Me duele la rodilla. A ver. Me duele la rodilla. Creo que tengo tierna, ¿eh? Creo que tengo tierna. A ver, yo para ese dolor de rodilla le recomiendo leche de cabra. ¿Cómo se llama? Yo, espérate, que tengo la... No, digo, la patrulla. La placa por aquí, un segundo. A ver, haz una cosa. Aquí, Alex Mora, trinista y modelo. Yo levanto la mano, por favor. No me toquéis, por favor. No me toquéis mucho. No me amasóis, por favor, que me pongo nervioso. Silencio. A ver, gente. Que se va a hacer el cuchillo. No, pero que se... Es mi micropene. Joder, espérate, que se lo corto en un momento. Compañero, compañero, saca el machete. Vale, vale, vale. A ver, yo tiro... ¿Qué tiro, los condones o qué tiro? Eso también, eso también. Vale. ¿Los condones o qué tiro? Vale. A ver. ¿Tiro? ¿Qué tiro? ¿Los condones o qué tiro? A ver. A ver, ¿qué? Pero es que... Lo que pasa es que si tienen la pistola me van a pegar en el culo. Me van a reñir. No quiero tirarla. No, por favor, que me van a enfadar conmigo. Vela ya. Que van a echar la bronca. Sí, me van a azotar. Por favor, la pistola no. Lo tírala ya. Vale, 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 vale. No me van a hacer. Vale, vale, vale. Solo puedo hacer eso. Mira. Madre mía. Por favor. Por favor, pon a mi compañero mirando a la pared que si no se va a chivar y me van a pegar en el culo. A ver, ¿habéis cogido la pistola? Sí, la pared que no. Vale, y haz una cosa. El taser, mételo en el chaleco y... Ya se guste. Bueno, no, es que el taser... Yo no voy a... Yo no... Yo soy de palabra. Yo no voy a hacer nada. Mira cuánto soy. Es que me doy mucho miedo. Que sí, mi palabra sí. Mira qué guapo soy. Levante las manos ya. Vale, 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 vale. Mmm, carne pa' aquí. Pero mira qué guapo soy. Yo, mira, tengo cara de buena persona. Oh, yeah. A ver, por favor, no hablo listos a la vez que me pongo nervioso. Vamos a tocarle, vamos. No, por favor, no. Ah, mi culo. No. No, mi polla no, por favor. No, por favor. La polla no, chúpala si quieres. No, chúpala. Ay, mi hombro. Ah. No, por favor. Mi huevo, no. Ah, no. Ah, mi huevo izquierdo. Ah, pero este es muy pequeño. Ah, te. Ah, te. Cometelo por favor, al menos que vaya a algún lado. Usted no sabe la de rangos que tenemos en la policía, caballero. Ah, vamos a ver si tiene algo. Por favor. Escucha tú, cabezón. Yo no soy cabezón, eh. Soy guapo solo. Está recriminando mi palabra. No, no, no. Hostia, vaya pistolón. No, por favor, no. Y ahora ha dado un primo tuyo. Cabezón. Me estoy mu... Mira, mira, mira. Me estáis empujando y me estoy muy nervioso, eh. No tengo cargado a el de verita que llevo en el bolsillo del pantalón. A ver, yo lo miro. Yo lo puedo mirar, a ver. A ver. A ver. Pero, pero... Es que si no se va a enfadar mi compi de ahí, eh. Tírelo, tírelo. Compi, me están obligando a hacer cosas que no quiero. Que lo tire o te miento un pollo. Mira, mira, mira. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, por favor, por favor. No, por favor, por favor. De que no le doy orden al machete. No, bueno, al machete no. Que encima tiene pinta de ser como un robot. Que va automático. Es que es muy bonito, machete. Ya no tengo más, ya no tengo más. Uy, mi palabra. Machete. Pégale un machetazo a la pared. No, a él. A mí no, eh. Míralo, míralo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ya, ya. Ustedes no son los que enseñan el machete. No son parguelas, ¿no? Bueno, gente. ¿Dónde tiene su placa? A ver, la tiene su amigo. A ver, tú. Madre mía, que descontrol. Compañero, sé fuerte. Que estos no van a hacer nada. Compañero, sé fuerte. ¿Dónde tiene su placa, compi? A ver, a ver, a ver. Que si la ropa. Que si la ropa. Que si la ropa. De nada. Yo tengo munición aquí de aquí. ¿Quién tiene la placa, el negro? A ver, caballeros, no discriminen. Ustedes son árabes. Los tenéis que llevar bien. Entre razas, ¿no? De... Eso no significa nada. Chiros, negros, moros... Y venga más. Amarillo, amarillo. Amarillo bonito. Negro malo. Negro... Negro muy feo. Yo soy guapo, ¿no? Porque soy blanco. Usted es un cimbermundo. ¿Cómo que soy? Me cago en la puta. De cuatro. Usted es un cimbermundo. Eso es porque me ha visto usted por la tele. Tiene envidia, ¿no? De que soy tronista. Tronista. Quiere ver... Quiere ver cómo se convierte en tronista usted. No, no, no. Era broma, era broma. Así me gusta. Por favor. De poca broma con Josefine. Ay, Josefine. Qué hombre más violento. Llamó al señor machete oxidado. No, no, no. No, por favor. No, no, no. Ay, Dios mío. Mirad cómo se arrastra alguna serpiente. Eso es táctica pura de combate. Eso es una banda súper organizada. Qué madre mía. Yo me entrené... Yo me entrené en las calles. La calle es mi territorio. Ya, ya. ¿Discovery? ¿Discovery Discovery? Sí, mi territorio. ¿Discovery? Yo decía que... En la calle. Yo decía que usted tenía pinta de prostituta, ¿verdad? Pero no se lo quería decir, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que de prostituta? Pero usted ha dicho que la... ¡Aaah! ¡Usted ha dicho que es la calle! ¡Aaah! ¡Mi culo! ¡Mi hombro! Pero usted ha dicho la calle. Al final le desloco el hombro. No, no, por favor. Que tengo que ir al gimnasio. A ver, dime, dime y cortarle un dedito nada más. Un dedo. No, no, no. Un dedito no. Que ese dedito lo utilizo para hacer cositas con las mujeres. Que no. Que no. Que no. Que no. Es que yo coleccionaste dos de pie, ¿eh? No, 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 por favor. No. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! A ver, ¿qué le estáis haciendo a este? A su niña pequeña. ¡Por favor, protégeme! Que tú eres buena persona. Tú me quieres. Me has pedido una foto antes. Me has pedido un autógrafo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Protégeme de tus amigos locos. Hace una cosa. ¿Dónde tiene el pirulo tú? ¿Qué pirulo? ¿Qué pirulo? ¿Qué pirulo? No, yo no soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy Policía Nacional. Yo tengo ningún pirulo. Yo tengo una polla muy grande, pero no sé si te sirve eso. A ver, tú. Un poquito. Vas a coger y me vas a echar la radio un momento, ¿vale? Pero es que si no... No puedo. Tengo enganchada ya. Y te la voy a devolver luego, tranquilo. ¡Ata! Ya estoy por aquí, primo. Que se me ha ido la mente. Pero... Es que la radio... No me la eches, no me la eches. Levantame las manos. Ah, vale, vale. Compi, ¿estás bien? Compi, aguanta. Sé fuerte. Compi, sé fuerte. Aguanta, joder. Compi. A ver, Jotel. 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 Vale, vale. No están amarillos. No, yo no me veo encima. De momento, porque me está dando mucho miedo. A lo mejor me veo, joder. Joder. No, 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 no. No tenga miedo, caballero, que solo le voy a cortar un dedito. No, un dedito no, por favor. Es que mire, ya tengo muchas orejas Tengo muchas manos Compi, está usted bien Aguante, sé fuerte Le habéis cortado la lengua, no habla, ¿eh? Le habéis cortado la lengua, no me jodáis No, a mi compañero Que está ahí, a mi compañero de ahí No le habéis cortado la lengua, ¿no? A ver, le va a sacar Vamos a cortarle una oreja, ¿eh? No, no, va a ir, las cosas es hacerlas a él A mí no A mí no, por favor, hacerlas a él Que no, que era broma, que era broma Uno se va a salvar Yo, por favor, yo, por favor, que soy muy guapo No, pero escúchame, pero No, yo Alex, vamos a hacer un juego que igual te recuerda Antaños tiempos No, hostia, no me joda No me joda No, por favor, ese juego, no, por favor No, no No, pero Pero, pero, pero Tengo, me puedo llevar Mira, yo me voy, pero con él de la mano Como si fuéramos novios Yo y mi compañero, somos novios No, no, no ¿Cómo voy a matar un compañero? Por favor No, no, por favor ¿Me puedo poner a su lado? Quiero decirle una cosa antes de irme Tengo miedo por él No, no, por favor, no No, mi mano no Que se lo utilizo para los pussies Que no Que no Que se lo utilizo para los coños No No, pero un segundo Que quiero hablar con el compañero Oh yeah Pero que no Que no puedo dejar a mi compañero aquí Por favor No puedo dejarlo aquí solo Pero es mi deber estar con él Salga, es que está diciendo Ah, salga Winston Lo siento Winston Vale, me voy Que no Me voy Yo me voy Es que Persecución Yo lo voy a hacer Alec Alec Uno, dos Alec Vete para atrás, por favor No te quedes por aquí Que vas a desarmar ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no, no No estoy No estoy Madre mía Tienes las pies reventadas Puente aquí a un lado Hola, Roca Que me han chupado Y me han hecho una 15 Madre mía Que han hecho una 15 Tienes hasta la polla doblada Espérate Se rompen 15 segundos Para prepararse 50 Madre mía Cuidado, cuidado Espera, espera Que si tú no te... Eso no querían Como método Quedar impunes De todo tipo de delito Pues no tengo Hostia, hostia, hostia Ok